...y, en fin, ya tenemos una muy buena noticia que supongo que ustedes ya tendrán. Yo estaba en contacto con el Ministro de Economía y se han arribado ya a acuerdos sustanciales con el Fondo Monetario Internacional, de modo que sobre la base de la carta de intención que habíamos enviado, creemos que dentro de poco vamos a poder tener ya definitivamente solucionado nuestro problema. También se tuvo, sí, fue interesante también, desde luego, se conversaron sobre todo problemas vinculados al tráfico de drogas, acerca de esto también tuvimos hoy un desayuno esta mañana con los demás presidentes y el vicepresidente de los Estados Unidos, yo creo que es una preocupación continental a la que la Argentina está dispuesta a sumar todo su esfuerzo con el propósito de terminar con esto que es realmente una lacra social. Señor Presidente, escuchando, leyendo el mensaje que usted mandara desde Quito, Ecuador, en relación a todas esas versiones que se producen cada vez que la Argentina se manifiesta en el foro internacional en una tarea muy dura. Es así, ¿verdad? Yo creo que ya todo el pueblo argentino se habrá percatado de ello. Cada vez que estamos realizando algún trámite importante vinculado a la deuda, surgen de pronto rumores de esta naturaleza, pero no importa, lo cierto es que la realidad es otra. Usted ratifica ese mensaje que mandó de Ecuador y obviamente al Ministro Grispo. Por supuesto, y yo creo que hoy tenemos que felicitarlo además. José Ignacio López, vocero presidencial que acaba de arribar junto con el presidente Alfonsín desde Ecuador, va a darnos un anuncio sobre los trámites del Fondo Monetario y deuda Externa. Quiero completar lo que recién el presidente les dijo, el presidente habló de noticias alentadoras de los Estados Unidos. Ustedes saben que está allá desde hace varios días el Ministro de Economía. A través de esta comunicación ha sido enviado por el Ministro de Economía y además esto que voy a anunciarles es parte de la comunicación que la gerencia del Fondo Monetario Internacional ha enviado al Comité de Bancos, a todos los bancos. Se han alcanzado acuerdos significativos sobre una serie de objetivos fundamentales del programa argentino anunciados en la carta de intención. Como están siendo elaboradas las medidas para su instrumentación, seguirán las discusiones para la preparación del memorándum técnico de entendimiento. A tal efecto, una misión del Fondo Monetario Internacional viajará a la Argentina en los próximos días. Quiero subrayar que esto equivale a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario, esto ha sido comunicado a los bancos y por otra parte es para señalar que es la primera vez desde el 9 de junio cuando la Argentina envió su carta de intención que el Fondo Monetario reconoce la existencia de ese documento. De las deudas.